Gracias. Se encuentran presentes en este acto la señora Intendenta Municipal, María Julia Granás, el Director General de Medios, Jorge Nicoletti, el Director General de Empleo, el señor Daniel de Cristófano. También se encuentra presente la Directora del Colegio Valle Argentino, Lili Acri. A continuación nos invitamos a entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Más información www.más.gov.br Más información www.más.gov.br ¡Gracias! 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 A continuación, se dirigirá a todos los presentes la directora del Colegio de Vaya Argentina, la señora Judith. Buenos días a todos. En primer lugar, damos la bienvenida a todos los que han tramitado un viaje para llegar a General Hacha y estar presentes hoy en esta capacitación. Los que somos del interior sabemos que al gestionar estas actividades tenemos que tener en cuenta los tiempos del traslado y las vías terrestres en lo posible para llegar a ese punto. Así que sabemos del esfuerzo y del compromiso porque cada uno tiene una agenda y era importante estar hoy porque lo había citado la dirección de medios y porque se dio en este contexto también del aniversario de la localidad. Como escuela estamos diseñando siempre estrategias y a veces en esos diseños quedan dentro del marco de una reunión muy chiquita donde está el director, el vicedirector, que en este caso Rosa está acompañando a la bandera y una figura importante que quiero que ustedes conozcan porque va a ser también la que va a relatar todo lo que ha transitado la institución desde que teníamos dentro del programa del Ministerio los equipos CAJ. Esa persona es Francisco, que es el que les dio la bienvenida. Francisco estaba en su momento a cargo del CAJ, hoy se llama Políticas Socioeducativas y les voy a pedir un fuerte aplauso para él porque ha sido gestor de nuestra. Los directores sabemos a veces mucho o creemos que sabemos mucho de pedagogía y de aula pero en el ámbito de trasladar la realidad y el ámbito de la comunicación ni Judith ni Rosa teníamos tantas herramientas, si lo hacía Francisco, si podía asesorar y en su momento se vio fortalecida todo lo que tenía que ver en comunicación audiovisual. Nosotros necesitábamos reforzar la comunicación radial, no teníamos forma de resolverlo y estuvimos siempre atentos a solicitar capacitaciones. Tal es así que llega en su momento Jorge con una propuesta y nosotros sumamos a todos ustedes para que nos acompañen porque justamente como somos equipo de gestión que sabe lo que cuesta traer gente y en este caso capacitadores de tan lejos de la Universidad de Lomas de Zamora que les vamos a dar la bienvenida de forma especial porque desde anoche estábamos viendo que estaban viajando aunque ustedes no quieran creer, ya los estábamos conociendo a través de las redes sociales por lo menos los que teníamos amistad en Face con Jorge así que ya estábamos viendo que había un compromiso que trascendía General H. Entonces para todos ustedes la mejor de la jornada y que estén atentos a todos los aprendizajes que podamos llevar todos porque cada uno tiene algo que mostrar y enseñar. Muchas gracias por venir. A continuación invitamos a la señora Intendenta Municipal, María Julia Raraz también a dirigirse a los presentes. Sí, muy buenos días a todos. Quiero reiterar la bienvenida que ya lo ha hecho la Directora del Establecimiento a los capacitadores que realmente, gracias a la diligencia del Director General de Medios de Comunicación de la provincia de La Pampa, hoy podemos contar en General Hacha con esta jornada. Jorrada que realmente está dirigida sobre todo a los jóvenes. Quiero destacar también el trámite de la dirección de la escuela, la orientación que tienen hacia la comunicación. En el día lunes pasado se inauguró la radio de este establecimiento y yo creo, chicos, que ustedes tienen muchísimo por aprender, muchísimo por hacer, muchísimo por transmitir y también ustedes van a ser realmente quienes integren esta comunidad y van a ser nuestro futuro. Son hoy nuestro presente y también van a ser nuestro futuro. Quiero decirles a los medios de comunicación social también de nuestra localidad que hoy también están presentes y realmente felicitarlos por todo el trabajo que hacen e instarlos a que continuemos cada vez más para poder de esta manera trabajar y ayudar a nuestra localidad. Que tengan una muy buena jornada. Yo en un breve momento ya estoy retirándome para otra localidad por otro compromiso, así que no los voy a poder acompañar durante todo este día. Que realmente tengan una buena jornada, yo creo que así va a ser. Y bueno, a los capacitadores, General Hacha les da la bienvenida en este momento y estamos dispuestos siempre con los brazos abiertos para ser anfitriones en alguna otra oportunidad que así deseen. Así que muchas gracias a todos, chicos, aprovechar mucho esta jornada que yo sé que realmente va a ser fructífera. Hasta cualquier momento. Invitamos ahora al Director General de Medios de la Provincia de La Pampa, el señor Jorge Nicoletti, a dirigirse a los presentes. Hola, buen día a todos. La verdad es que tengo que hacer un agradecimiento muy grande porque llevando adelante este trabajo que nos marcara en algún momento nuestro gobernador, el ingeniero Berna, con distintas políticas de Estado para los medios de difusión de la provincia y para quienes tienen esta inclinación, uno de esos parámetros tenía que ver, tiene que ver, justamente porque creemos que la capacitación es el camino, no solo para este mundo de hoy, sino para el que viene, de manera tal que hay que estar preparados. Pero bueno, no siempre se puede hacer con la facilidad que logramos organizar esto. Es necesario encontrar gente que tenga en su corazón la gana de poner todo para su comunidad, como fue el caso de la señora Intendente, que nos abrió las puertas, nos permitió y colaboró con nosotros para poder organizarlo. Y también el otro pedazo grande de corazón, como es esta institución, la persona de la directora, de la vice y de Fran, que pusieron todo para que hoy pudiéramos estar juntos. Un agradecimiento muy especial de mi parte en lo personal a las distintas áreas del gobierno de la provincia de La Pampa que pusieron el hombro para que la pudiéramos realizar. Y ese agradecimiento yo lo hago en mi amigo y colega Daniel de Cristófano de la Subsecretaría de Trabajo, porque en trabajo, de alguna manera, está depositado esa proyección de lo que es la capacitación y el empleo. Por eso, pero bueno, participó la Secretaría de Asuntos Municipales, Intendenta, que ellos están atentos a todo lo que pasa en los municipios, la Secretaría General de la Gobernación, el Ministerio de Educación, el licenciado Marcos Carmichelli, que no pudo venir, no pudo estar hoy, pero bueno, tuvo mucho que ver con que podamos hacerla acá. Ahora, me adhiero a lo que dijo nuestra directora, Judith, lo que dijo nuestra señora Intendente. Chicos, ustedes deberían poner el mayor de los esfuerzos para aprovechar. Los jóvenes de la Universidad Nacional de La Matanza, que hoy los van a capacitar, son gente con un potencial enorme, que saben un montón y que ustedes van a poder establecer un feedback muy interesante con ellos para poder exprimirlos y sacarles todo lo que ellos saben. Así que, que así sea. A los colegas, gracias por estar. Quiero que sepan que es política del gobierno intentar llegar a cada uno de ustedes con las posibilidades que tenemos hoy por hoy, que entre otras cosas es la capacitación. Gracias a todos y bienvenidos. Vamos a despedir ahora con un fuerte aplauso nuestra bandera de ceremonias. Gracias. Gracias. Gracias.